Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa mensual y como es la primera del año pues felicitaros a todos vosotros el año nuevo y como nos están grabando también y luego lo verán los vecinos pues también felicitar a todos los vecinos de Medanés el año nuevo. Como viene siendo habitual desde que comenzó la legislatura pues tenemos estas reuniones con los medios de comunicación para dar a conocer las mociones y las interpelaciones que presentamos al gobierno del PSOE izquierda de la ciudad y en este caso pues como todos los plenos presentamos tres mociones y dos interpelaciones pues la primera moción como sabéis desde que pusimos en marcha el concejal de barrio de la legislatura que luego el gobierno del PSOE izquierda unida nos ha copiado y nombraron su propio también sus concejales de barrio pero hay que recordar que los primeros que tomaron esa iniciativa al igual que otras que nos ha copiado el gobierno socialista por el Partido Popular pues presentamos una iniciativa para el barrio de Santos y Batallas esta iniciativa la recuperamos de otros plenos porque como sabéis están acumulando a lo largo de esta legislatura iniciativas de pleno tras pleno lo primero fue porque el resto de grupos de la oposición no querían celebrar los plenos y boicoteaban, intentaban boicotear los plenos y por tanto se acumulan sus iniciativas desde el origen y luego pues la negativa del alcalde socialista a convocar nuevos o plenos extraordinarios donde se puedan debatir todo ese tipo de iniciativas entonces esta consideramos importante recuperarla además que haremos con otras que hemos presentado con anterioridad en próximos plenos y concretamente lo que queremos es hacer una actuación en el barrio y tenemos que impulsar políticamente el barrio la primera de todo es lo que se ha debatido estos días poner pedales en los cubos de basura yo creo que al igual que en otros barrios de Leganés tenemos que tomar esa iniciativa el gobierno tiene que tomar esa iniciativa y hoy aquí está el Partido Popular pues hay que aprobar alguna modificación presupuestaria para instalar de una vez los pedales y que dejen de echarnos la culpa porque únicamente lo que sabe el PSOE siempre que sea la culpa al PP pero nunca toma soluciones y esta es una muestra más de ello lo primero es poner los pedales a los cubos de basura del barrio realizar un plan de recuperación de los dos barrios tanto de Santos y Batallas impulsando la instalación de ascensores y la mejora de accesibilidad en las calles reforzar la limpieza viaria y la reposición de las papeleras reducir la frecuencia con la que se están recogiendo los contenedores de papel mejorar la seguridad y se trata simplemente de mover la unidad canina se trata de sacar a la calle la unidad canina e intentar eliminar el menudeo de drogas que hay en el barrio realizar un plan de activación también que impulse el pequeño comercio y también tener claro que si no están funcionando los locales estudiar la viabilidad de poder transformar esos locales y facilitar que esos locales los propietarios los puedan transformar en viviendas y actuar también sobre aquellas calles y plazas que están deterioradas pues realizando un plan de asfalto sobre las mismas empezando por la avenida de Fuella Brada que está muy tocada y el arreglo de las plazas que hay encima de los garajes del Parque Picasso la calle Las Nieves así como la zona situada entre las calles San Mateo, San Roque y Constitución en segundo lugar como gobierno alternativo presentamos una moción para impulsar la generación de empleo y la creación y consolidación de empresas en Leganés como sabéis en Leganés estamos por encima de los 12.000 desempleados la última cifra creo que salió publicada estamos en 12.168 que viene a significar casi un 13% de la población está desempleada y somos el quinto municipio que más desempleo tiene de toda la comunidad de Madrid es decir, las mismas políticas del Estado y de la Comunidad de Madrid que están beneficiando a otros municipios aquí en Madrid pues aquí en Leganés no está terminando de tener color y de que nuestros vecinos solucionen pues su principal problema que es el encontrar empleo y a través de esta iniciativa pretendemos que el gobierno no se olvide de esto y que actúe porque aquí hay dos problemas fundamentales a nivel local que hemos detectado y que creemos que hay que impulsarlos el primer y fundamental es la no permisividad por parte del gobierno y el no incentivar que se instalen nuevas empresas en nuestra ciudad sabéis que soy un defensor a ultranza que los que generan empleo son los empresarios si no facilitamos que se inicien nuevas instalaciones empresariales porque claro, si tardamos más de un año, año y medio en conceder una licencia las inversiones se van de nuestro municipio y por tanto son oportunidades que estamos perdiendo que además en un mundo competitivo como existe a día de hoy el tren pasa una vez si no te quedas con él pues evidentemente se larga y lo que está pasando en Leganés es que las empresas vienen a instalarse preguntan, solicitan licencias les dicen que van a tardar un año, año y medio y entonces se van a municipios, por ejemplo, vecinos como puede ser el de Alcorcón esto decimos que el mundo empresarial va a la velocidad de la luz y sin embargo el ayuntamiento de Leganés pues va a la velocidad de una tortuga y yo creo que eso hay que remediarlo y ese es el primer gran fallo que se está cometiendo en el ayuntamiento de Leganés y hay que ponerle solución y lo estamos denunciando públicamente constantemente hoy lo volvemos a realizar y queremos agitar el árbol y que el alcalde de una vez tome cartas en el asunto no menos importante la segunda cuestión que afecta a no tener ese desarrollo empresarial y ser los quintos peores de todo Madrid pues es que la delegación de empleo no está presentando las iniciativas suficientes para impulsar pues el empleo lo primero, por ejemplo, el Consejo Económico y Social el Consejo Económico y Social el concejal se comprometió aquí vamos a tener un Consejo Económico y Social cada 15 días para entre todos pactar las iniciativas incluso que se sembrase hoy para el futuro pues lo cierto es que en este último año por eso lo presentamos a día de hoy el primer pleno ordinario como mucho nos habremos visto cuatro veces cinco veces así es muy difícil que podamos pactar algo que beneficie el empleo se ha tomado algún tipo de iniciativa puntual pero no se ha hecho un plan de empleo que están bien las iniciativas que se han tomado y no las vamos a criticar pero lo que no podemos hacer lógicamente es quedarnos ahí en flashes y funcionar con la improvisación lo que tenemos que funcionar es con un auténtico plan en el que estemos todos de acuerdo y que se instale el Leganés por ejemplo el gobierno ha eliminado la feria de empleo que durante nuestro mandato tuvo un gran éxito cuando estoy diciendo esto es que organizamos este tipo de ferias en las que los vecinos de Leganés que estaban en desempleo tuvieron la oportunidad de llevar currículos a las empresas conocer las empresas que venían a ofrecer los puestos de trabajo y evidentemente podían acceder a ellos eso el gobierno del Partido Socialista Izquierda Unida durante ya tres años se ha olvidado de ello pues a través de esta iniciativa le pedimos que lo haga ya que no convoca el Consejo Económico y Social pues por lo menos a ver si a través de una moción no se hace caso me temo que no pero bueno por lo menos vamos a intentarlo ha desaparecido la feria Outlet como recordáis en el año 2016 pues esta feria pasó por agua se mojó fue un desastre la feria pero durante el año 2017 ya ni eso es que directamente nos ha convocado pues bueno que la recuperen a ver si este año nos hacen caso y recuperan esta feria Outlet que tuvo tanto éxito y realizar de una vez portada un plan de empleo al igual que hizo el Partido Popular en el barrio de la Fortuna pues hacerlo extensivo y lo hemos dicho en numerosas ocasiones como oposición responsable extendemos la mano al gobierno para poder sacar esto adelante porque esto no es una cuestión de políticas del Partido Popular del Partido Socialista se trata de beneficiar a los desempleados de nuestra ciudad y lógicamente solucionar el mayor de los problemas que tienen que es la falta de empleo y por último presentamos una tercera moción en la que estamos al alcalde de Leganés al cese del concejal de Hacienda y Patrimonio por su nula gestión en las áreas que lleva saben ustedes que a diferencia de otros partidos de la oposición nosotros no estamos ni en cuestiones personales ni en descalificaciones porque creemos que la política no es eso es algo más importante y tenemos que dar ejemplo pero aquí debemos reconocer que desde un punto de vista personal no tenemos nada en contra del señor de la ciencia pero desde un punto de vista de la gestión de su delegación pues ha sido durante estos casi tres años de gobierno un auténtico desastre y voy a enumerarles distintos hechos primero nos encontramos sin presupuestos pero ya es que para este año 2018 no ha presentado ni un borrador ni un boceto ni un dibujo de los presupuestos o sea que ya directamente ha desistido segundo el plan económico financiero para el periodo 2014-2017 como es lógico estamos ya en el 2018 ha caducado pues a día de hoy tampoco conocemos absolutamente nada del nuevo plan económico financiero del ayuntamiento de Leganés y además está obligado por ley o sea que entendemos que tiene que reaccionar el alcalde si hablamos de las ordenanzas fiscales es la tercera vez que nos las ha presentado tarde o sea no pueden entrar en vigor y yo puedo entender que en el año 2015 para que entrasen en vigor en el 2016 pues hombre entrase despistado porque era la primera vez que entraba en gobierno y las presentase tarde puedo llegar a entender que en el año 2016 para que entrasen en vigor en el 2017 pues hombre que siguiese con ese despiste pero ya una tercera vez pues una de dos o lo hace a postas o estamos hablando de una persona que no tiene la capacidad suficiente para llevar su área yo prefiero creer en la buena fe de la gente y decir que no tiene la capacidad y por eso estamos pidiendo el cese o la dimisión de señora Tienza tampoco tenemos un inventario municipal y aquí además con el agravante que se quedó un pliego hecho para que externalizar que una empresa pudiese realizar ese inventario porque sabemos que con los medios humanos que tiene el ayuntamiento de Leganés era imposible realizarlo entonces realizamos un pliego se quedó un borrador hecho para sacarlo externalizarlo pues después de tres años seguimos sin inventario municipal y lo que es peor sin adjudicar tampoco quién tiene que realizar ese inventario municipal al igual que otra serie de contratos como pueden ser el pliego de telefonía o el de recaudación ejecutiva claro dicho así puede sonar y decir bueno y eso que influye en la ciudad pues influye mucho porque esto nos invita a que pleno tras pleno tengamos que estar pagando reconocimientos extrajudiciales porque tenemos empresas prestando servicios que están fuera de de contrato y evidentemente hay que corregir eso como no lo corrige como ha tenido ya tres años para realizarlo y no lo ha hecho pues evidentemente es otro motivo más para pedir el cese o la dimisión y lo último que nos sorprendió aunque a nosotros ya no nos sorprende pero fue noticia pues es la dilatación en el pago a proveedores ¿no? que hemos pasado de 36 días en el periodo que lo dejó el partido popular cuando dejó el gobierno a 125 días en este periodo del gobierno del peso izquierda unidad yo creo que hay fundamentos más que de sobra para que el alcalde cese al señor Atienza como responsable directo de estas áreas y presentamos también dos iniciativas para fiscalizar la labor del gobierno la primera es una interpelación al alcalde para que nos explique el pago de la subvención a la asociación de empresarios como ya anunciamos en una nota de prensa y nos dé las explicaciones en el foro adecuado ¿no? y lo que marca el reglamento y la normativa municipal en el pleno nosotros no creemos en la estridencia que se están utilizando los otros grupos de la oposición en los medios de comunicación y creemos que el foro adecuado debe ser el pleno y que nos dé las explicaciones oportunas nosotros hemos podido ver el expediente hemos podido hablar con la asociación empresarial para que nos cuente de su punto de vista pero creo que aquí el responsable directo es el presidente de la junta de gobierno que es el alcalde y es el que nos debe dar las explicaciones de primera mano que hasta el momento no lo ha hecho y por eso se las pedimos y por último pedimos también la comparecencia del alcalde nuevamente para que nos explique qué criterios se ha llevado a cabo para aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación del plan parcial 4 puerta de Fuenlabrada el pasado día 26 de diciembre se aprobó inicialmente ese proyecto de reparcelación hemos pedido copia desde el Partido Popular para tener acceso al mismo entiendo que nos lo facilitarán en estos días y lo que queremos es que nos explique qué criterio ha seguido el ayuntamiento para primero cómo ha establecido la equidistribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios porque al final el ayuntamiento es uno de los propietarios mayoritarios y queremos saber en qué situación se ha quedado por qué se ha tomado esa decisión qué parcelas ha recibido el ayuntamiento o va a recibir el ayuntamiento no está aprobado definitivamente y el por qué de la decisión de quedarse con esas parcelas y qué criterio ha tomado también la junta de compensación para realizar esa distribución para realizar ese reparto y darle al ayuntamiento las parcelas que le hayan quedado que no lo conocemos no sabemos si se ha quedado con parcelas comerciales se ha quedado con parcelas de protección oficial o se ha quedado con parcelas para realizar viviendas libres entonces queremos que el alcalde nos dé las explicaciones oportunas en el foro adecuado y en cuanto al pleno pues por mi parte no tengo nada más que decirles sí que también me gustaría informarles y sobre todo para si después lo ven los vecinos a través de las cámaras que el próximo sábado comienza el taller de defensa personal en la casa de Extremadura impartido por representantes del Partido Popular de Leganés así que invitamos a todos los vecinos va fundamentalmente enfocado a mujeres invitamos a todas las mujeres vecinas de aquí de Leganés para que para que asistan de 12 a 1 a recibir durante tres meses pues unas instrucciones de defensa personal y por mi parte pues a vuestra disposición para responder lo que lo que consideréis oportuno si podía desglosar un poco brevemente también las iniciativas del pleno del viernes pleno extraordinario que fue la propuesta del Partido Popular sí tengo aquí pues el traten que no lo tengo aquí pero lo consigo ahora mismo está allí en la carpeta pues en este caso se trata de de comparecencias e interpelaciones que arrastrábamos de plenos anteriores ¿no? por un lado presentamos una comparecencia perdón me lo he vuelto a dejar ah no aquí está una comparecencia de a la directora general del área de nuevas tecnologías entre otras cosas por algo que mencioné anteriormente os he dicho que estábamos sin contrato de telefonía pues queremos que nos dé las explicaciones oportunas porque bueno nos llegan determinadas opiniones de las delegaciones que y queremos contrastar esas opiniones que nos están llegando por parte de de técnicos municipales el por qué nos sale este pliego de de telefonía queremos saber que nos dé de primera mano porque lo que no podemos estar es con unos reconocimientos extrajudiciales pleno tras pleno por esta falta o por esta incapacidad de la concejal de nuevas tecnologías aparte esta iniciativa la presentamos también cuando se cayó la red municipal pero fundamentalmente ahora pues no ha perdido actualidad o sea sigue estando en vigor por el tema de la de la página del ayuntamiento y del sistema informático del ayuntamiento se solucionó pero siguen existiendo otra serie de problemas y queremos tener de las explicaciones oportunas luego también presentamos una interpelación para el pleno extraordinario en la que pedimos que donde están los fondos prima que que esta que iniciativa está tomando el gobierno al respecto porque yo estoy escuchando a través de notas de prensa que se aprueba un proyecto se aprueba otro proyecto pero la verdad es que no veo no veo resultado de ningún de ningún tipo y queremos que el alcalde ya que tuvimos la responsabilidad de levantar la mano ser el único grupo de la oposición que levantó la mano para que saliese adelante el poder tener este 12 millones de euros de 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 prisma para poder realizar inversiones en nuestros colegios públicos bueno me queremos creo que estamos en el derecho de que el alcalde nos dé las explicaciones oportunas más que a nosotros que se le dé a los vecinos el por qué nos están ejecutando esas obras de reforma en los colegios también presentamos una interpelación a la presidenta de la junta de distrito de la fortuna y es en relación a las a las posibles obras de acondicionamiento de la plaza de la plaza blanca en la fortuna ya presentamos una iniciativa en el pleno si recordáis en la que pedíamos que el ayuntamiento actuase sobre este tipo de plazas que están sobre aparcamientos de cooperativas sabemos que la concejal se ha reunido con los propietarios afectados de las plazas de garaje y queremos que nos dé las explicaciones oportunas en cuanto a esa reunión cómo va efecto si están con un proyecto qué decisión han tomado de dónde van a sacar los recursos y entendemos que la que la concejal como responsable del barrio nos debe dar las explicaciones y esas son las iniciativas que presentamos nosotros al pleno extraordinario del viernes si es que este mes se nos juntan los dos yo tenía una cuestión recientemente el grupo municipal me parece que fue ayer hizo unas acusaciones respecto a un pago a la junta de compensación ¿tienen ustedes constancia de que se haya hecho este pago si ha habido alguna irregularidad o qué valoración se hace desde el partido popular no hemos visto el expediente no hemos visto el expediente de ese pago todavía no hemos tenido acceso al mismo entonces tampoco puedo entrar en una defensa de lo que ha hecho el gobierno ni en un ataque de lo que está realizando el grupo de la oposición yo creo que lo sensato es tener los datos oportunos del trámite administrativo lo cierto es y los hechos objetivos son que por un lado existe una deuda por parte de la junta de compensación al ayuntamiento y a su vez el ayuntamiento como propietario de suelo y miembro de la junta de compensación tenía una deuda con la junta de compensación el trámite normal que se debe seguir en ese tipo de deudas entre los privados y la administración pues al final es una compensación de créditos como no conozco lo que ha hecho el ayuntamiento no sé si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal pero la experiencia que tenemos también del grupo de la oposición que usted ha mencionado pues evidentemente pues tampoco como es todo denunciable pues me imagino que será otro más ¿sabes? o sea no es tampoco tampoco le doy mayor mayor credibilidad a lo que a lo que dice pero lo cierto es que hay que contrastarlo y comprobarlo y ver el expediente a ver si está bien montado administrativamente se han informado a los técnicos me imagino que estará bien en cuanto también a una denuncia que hizo sobre una supuesta factura falsa que según ellos habrían colado el ayuntamiento desde UNEL ¿ustedes qué conocimiento tienen de ese asunto? pues mira en este caso por eso presentamos la interpretación a ver qué explicación nos da el alcalde en este caso sí que he podido acceder al expediente y lo que les puedo decir es que están los informes preceptivos sí que queremos ver a ver qué qué explicaciones nos da políticamente hablando el alcalde pero nosotros cuando tuvimos acceso al expediente hemos visto el expediente y además yo personalmente y estaban los informes los informes preceptivos a partir de ahí yo siempre digo que si alguien ha hecho una ilegalidad o ha incumplido la legislación vigente pues evidentemente yo creo que el cauce no es el tema mediático es ir a los juzgados y denunciarlos si existe algún tipo de ilegalidad yo creo que entrar en ese tipo de denuncias mediáticas al final es un ruido que no hace bien yo creo para la ciudad a nadie yo creo que hay que tener una calma una sensatez y si de verdad lo es pues hacerlo pues si no al final va a ser como el cuento aquel de Juan el Mentiroso que siempre decía que venía el lobo que venía el lobo y luego cuando vino el lobo nadie le creía pues eso muchas gracias muchas gracias a todos vale gracias a todos